¿Qué es el transporte público? ¿Qué es el transporte público urbano? Bueno, lamentablemente la suspensión proviene de una situación de falta de pago por parte de la provincia de Chubut, no por parte ni de Río Negro ni de la municipalidad del Bolsón. Pero bueno, es un servicio que nosotros de una u otra manera lo tenemos que cubrir, entonces si de la reunión que vamos a mantener mañana con el titular no surge algún tipo de solución, nosotros tendremos que salir a buscar alguna alternativa para cubrir el recorrido y para poner en funciones nuevamente el transporte público. Claro, me imagino muy complicada la situación porque hay muchos, tenemos mucha región rural en el Bolsón, ¿no? Sí, absolutamente, mucha gente que viene de la zona del Mallín, de la zona de la costa del Río Azul, de la zona de la cuesta del Cernero, del sector alto de los repollos. Y bueno, sin el transporte público, para esa gente venir a buscar su suministro diario o semanal, sea de alimentos, sea de medicamentos, necesitan mucho de ellos el transporte público y nosotros tenemos que, desde el Estado, buscar la forma para garantizarlo. Bien. Así que mañana va a haber una reunión clave muy importante. Tengo entendido que la reunión estaba convocada para mañana con el Consejo Deliberante para resolver esta situación. Bien. Y en cuanto a lo que es transporte y circulación, bueno, sabemos que en el día de ayer se dio a conocer que el paralelo, digamos, a nivel provincial, a nivel provincia de Chubut, ha tenido que permitir que pasen los trabajadores que vienen a las empresas al Bolsón. No tenemos entendido, Fabián, ¿qué información te llegó de este protocolo que deben cumplir la provincia de Chubut con el tema de que muchas familias, muchos vecinos que están en Chubut y trabajan en Bolsón no podían cruzar? Bueno, por suerte y finalmente a través de una sentencia del Poder Judicial de Chubut, que luego deriva en una decisión del gobernador de la provincia, todas las resoluciones administrativas que se habían tomado a nivel provincial quedaron sin efecto. Y lo que es razonable y totalmente válido que el único papel autorizante para circular es la autorización nacional habilitante, con esa que se tramita rápidamente a través de la página web, y obviamente justificando de que según se encuentra en una situación de circulación esencial o de circulación por algún tipo de necesidad, no debería haber impedimentos para cruzar de una provincia a otra. Hoy estuve haciendo algún tipo de averiguaciones y consultas y, bueno, la situación se había normalizado bastante en cuanto al paso y en cuanto a la forma que se venía aplicando desde la semana pasada. O sea que para toda la gente de la comarca no deja de ser una buena noticia. Bien, muy importante. Fabián, por último, te quería consultar por el tema de los proyectos de obras. Que hablamos con Enrique Ibarra, ¿hay posibilidades de que se puedan, de a poco, en esta cuarentena administrada, ir volviendo a ejecutar, poder conseguir ejecutar aquellas obras que quedaron pendientes del verano, de esta primera parte del año? Sí, de a poquito, porque todo lo que ha quedado de alguna manera pendiente había quedado pendiente con recursos municipales porque eran obras municipales y nosotros hoy por hoy la prioridad de los recursos los estamos destinando a otros objetivos que es la coyuntura. Pero sí, algunas obras de bacheo, algunas obras de cloacas que ya estaban iniciadas y a punto de terminarse las vamos a finalizar. Y obviamente, bueno, como lo anunciamos la semana pasada, también ya iniciamos fuertes gestiones con presentación de proyectos de obras de menor impacto, digamos, de menor cuantía ante la Nación, para que, bueno, que cuanto antes podamos tengamos los recursos y poder aplicarlos a este tipo de obras. Bien, sabemos que la gobernadora está muy activa, participando en todos los encuentros con Nación para que la obra pública vuelva a ser reactivada en la provincia de Río Negro, ¿no?, que esto es fundamental. Sí, totalmente, es una línea que se ha bajado desde Nación y también así lo ha manifestado nuestra gobernadora, que la punta de lanza de la reactivación de esta economía que va a tener un grave impacto va a ser, sin lugar a dudas, la obra pública a través de, como te decía, estas pequeñas obras de menor cuantía y dándole fundamentalmente trabajo a aquellos sectores más vulnerables. Fabián, ¿algo más que quieras agregarnos de información para los vecinos? No, el consejo o el pedido de siempre es que esta liberación y esta flexibilización de actividades comerciales no significa que ahora podemos salir más tranquilos a la calle y a esparcirnos o a divertirnos, sino que es simplemente para salir a la calle cuando es estrictamente necesario, solamente por alguna cuestión de urgencia o necesidad y si no hay que seguir quedándonos en casa, la cuarentena, no solamente que la extensión finaliza ahora el 26, sino que va, tengo entendido, a ampliarse por lo menos durante 10 días más. Así que, bueno, tenemos que seguir quedándonos en casa, tenemos que evitar la circulación y, ante todo, respetar todas las medidas de seguridad y de higiene cuando, por alguna circunstancia, estamos en la vía pública. Gracias. 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 Gracias.